Tienes muchas agallas para venir aquí, Allen. Fuiste tú todo este tiempo. Te espero. El Armagedón, Joe... No te atrevas a decir el nombre de mi padre, asesino. Oigan, soy yo. Barry. Iris es mi esposa. Luchamos contra Thor juntos. Dios mío. ¿En serio cree las cosas que está diciendo? Bien. Les mostraré que soy yo. Tom, ¿qué has hecho? Tú no eres Flash, Allen. No lo serás jamás. Flash. Hoy presentamos Armagedón. Parte 4. Equipo Flash. Listos. Amigos, amigos. Todos está engañando. Yo vine aquí del 2021. Silencio, Allen. Tus trucos mentales no funcionarán. Acá venimos. No. Es un rayo paralizador. Sin velocidad, por un par de segundos, Allen. ¿Por qué haces esto? Para que yo haga esto. ¡Gracias! Eso fue por Rey y por Nate. Y eso fue por Zara. ¿Y eso? Es por Tiso. Lo siento mucho, Alegra, pero pusimos una corbata en la puerta. ¿De qué me perdí?